¡Vuélvete loca! ¡Ven, ponte a bailar! ¡Llego la hora! ¡Alójate! Yo con la cumbia me llevo de la mano, pero estamos hablando siempre de que esto es una competencia, es un set de televisión, un programa en vivo, entonces siempre está el de repente perderse un poco en un paso, entonces lo estoy intentando, lo único que puedo asegurar es que pongo todo de mí. Creo que este es el ritmo que le favorece bastante a mi famosa, entonces estamos muy listos. A mí me toca bailar con Guille Ortiz, un profesional de primera, un bailarín, uno de los mejores del país, entonces él siempre trata de llevarme de la mano, me cuesta un poco entrar en tiempo, porque si bien creo que uno piensa en la cumbia, ah sí, yo lo bailo, porque lo bailamos en los asados, en las fiestas, en la familia, pero es otra cosa hacer con el tiempo perfecto. Bueno, a los miembros del jurado, yo entiendo perfectamente que esto es un espectáculo, esto es un show, entonces hay que saber seguir el hilo a lo que está pasando. Le tenemos a Carmiña, que es muy objetiva, Simarro, que sabe lo del actin, sabe del tiempo, de la alegría, del tiempo, del inventar en el momento y valora eso. Para mí está muy bien elegido por la producción. Yo estoy en manos de los mejores, yo no estoy por a discutir con el jurado. Bien, muchísimas gracias, veíamos cómo llegan hoy. Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate.